Cuando nos vendieron hace 10 años, nos dijeron que esto iba a ser área verde. Y hasta ahorita, mire, tenemos que andar batallando nosotros para limpiarlo, porque había muchas ratas. En primera está la escuela y nos afecta por los niños, porque hay muchos animales. Aparte, la gente trabaja y aquí tiene que cruzar para tomar el transporte. Y no se nos hace justo que sea una colonia y que no nos puedan dar el servicio de venir a limpiar más que nada. Ahora, lo que estamos haciendo es porque nos está afectando. Nosotros vivimos aquí, hay muchos animales y aparte aquí la escuela, se meten las ratas a la escuela y los niños. Entonces, ¿qué vamos a esperar hasta que se haga un año, dos años para que nos atiendan? Fuimos al municipio y no nos atendieron. ¿Quién más? Pues Davisa. No hay otra constructora más interesada en esto más que Davisa. Pues miremos hacia arriba cómo está, ya que el gobierno no deja de hacer más casas, que Davisa pague para hacer un drenaje pluvial o algo. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.